Hola que tal adictos a la realidad virtual bienvenidos a un nuevo Robcast programa número 47 y la realidad virtual vive momentos de tensión se acerca a ese pre-order de HTC Vive y ya sabemos su precio muy buenas Ramón Muy buenas Alejandro, muy buenas Robianos, efectivamente ya sabemos el precio de HTC Vive de la versión comercial 799 dólares habrá que ver este lunes 29 de febrero a partir de las 4 de la tarde en España pues cuando se abra esa pre-compra pues sabremos si se ha añadido algún tipo de impuesto aparte del IVA y en qué queda finalmente en euros Si, si, no sabemos si las tarjetas de crédito van a aguantar entre los de Oculus y ahora HTC Si, la verdad es que más de uno se está pensando ya si cancelar pre-compra de Oculus Bueno, bueno, hay algún hilo por ahí de alguno que se quiere comprar los dos, eh No, efectivamente la mejor solución es comprárselos todos Muy bien, y también llegan novedades desde el MWC de Barcelona que es esa presentación del nuevo teléfono de Samsung, el S7 y bueno, ya sabéis que es más potente que el S6 y es compatible con la carcasa Gear VR, la versión comercial Y lo importante con la pre-compra viene de regalo el Gear VR Efectivamente Y en la charla de hoy contamos con Darío Sancho Pradel de Crytek programador jefe de los desarrollos de Decline y Robinson de Journey y bueno, nos contará cómo están llevando a cabo el desarrollo de estos dos juegos de cara a ese lanzamiento inminente de la versión comercial de Oculus y bueno, nos vemos en el próximo video arrancamos las noticias y empezamos hablando de HTC Vive de la versión comercial que llega este lunes su pre-compra y como hemos adelantado al principio son 799 dólares y ya sabemos con qué viene el dispositivo cuando nos llegue pues aparte del visor, los dos controlados de movimiento y las dos estaciones Lighthouse también traerá unos cascos y dos juegos Ghost Simulator y Fantastic Contraction Pues sí, va a ser un lunes emocionante y esperemos que ese precio nos difiera mucho al convertirlo al euro y nos llevemos indeseadas sorpresas y bueno, para aquellos que os preguntéis si se trata de la versión Vivepre tal cual hay que decir que lleva una serie de mejoras como un mejor sistema de sujeción las correas, un acabado más refinado con lo que se mejora también la ergonomía y también lleva la inclusión del micrófono integrado así que esperemos que, bueno que sea mucho más cómodo que el DK2 y que Gear VR en definitiva que nos permita estar pues tiempo usándolo, ¿no? que es lo que queremos Horas y horas ahí sin parar Efectivamente Y por cierto, si aún tenéis dudas si vuestro ordenador es capaz de ejecutar como hace falta HTC Vive tenéis una herramienta en Steam SteamVR Performance Test para ver si vuestro ordenador es apto o no para la realidad virtual Bueno, yo espero que pasaras el test en mi caso lo pasé y estamos vía ready Sí, sí, estamos preparados Y noticia interesante de cara a la llegada de HTC Vive a nivel comercial es que Steam empieza a preparar ya sus filtros de búsqueda para que podamos encontrar los juegos compatibles con realidad virtual o aplicaciones y además pues sepamos con qué visores o HMD son compatibles como por ejemplo saldrán iconos de HTC Vive Focus Rift y además también podremos ver qué tipo de control tiene el juego como controladores de movimiento Gamepad y cómo se juega dicho juego sentado, de pie o en escala de habitación así que bastante interesante lo que está haciendo Steam de cara pues al lanzamiento inminente ¿no? de esta realidad virtual Sí, a mí el icono que más me gusta es el de escala de habitación el Room Scale esperemos que lo lleven muchos juegos Sí, efectivamente pinta genial Y por cierto ya podemos filtrar en Steam y es que ya ha llegado Tilt Brass esa aplicación que tanto nos ha encantado para HTC Vive Sí, efectivamente esa aplicación en la que podemos dibujar y ver desde todos los ángulos nuestras creaciones y que tanto disfrutamos Álvaro y yo en la pasada GamesCon en Alemania y nada ya está en Steam aunque estará disponible a partir de abril lo que significa que parece que no que no habrá duda alguna de que en abril es cuando se realizarán los envíos de esa versión comercial de HTC Vive que por cierto Tilt Brass de momento solo es compatible con HTC Vive Y siguiendo un poco con HTC Vive nos llegan buenas noticias también de parte de Oculus y es que el sistema de Shaper One funcionará con Oculus Rift así que nos evitaremos darnos algún choque contra la pared ¿no? Sí, efectivamente como sabéis SteamVR pretende dar soporte a todo hardware de realidad virtual y por ello también entrará Touch y Oculus Rift para experiencias de escala de habitación en este caso pues cuando llegue Touch que ya tendremos un segundo sensor constellation pues podremos tener una experiencia de escala de habitación en condiciones aunque habrá que ver cómo se comporta finalmente esto ¿no? porque bueno HTC Vive ha sido concebido para ello y Oculus Rift en teoría se supone que también aunque no lo hemos podido probar Sí, está claro que en HTC Vive será un sistema nativo y además también cuenta con esa cámara que ayudará también un poco eso no lo tendremos en Oculus pero igualmente esperemos que funcione y buenas noticias para aquellos que apoyaron la campaña de Kickstarter de Oculus y es que sus unidades gratuitas las recibirán en la primera tanda de envíos del CV1 que será a finales de marzo así que pronto podrán disfrutar de la realidad virtual comercial Sí, sí a partir del 28 de marzo me veo más de uno en la puerta esperando a que venga el transportista y también apuntaros esta fecha 15 de marzo y es que durante la GDC 2016 Sony ha convocado a la prensa para hablar sobre PlayStation VR al parecer van a hacer algún tipo de anuncio y a pesar de los últimos rumores sobre un posible retraso que al parecer se ha desmentido quién sabe si no nos dicen algo sobre el precio o alguna fecha Sí, sería bueno saber el precio también de este dispositivo de PlayStation 4 y bueno si no pues que nos enseñen más juegos o incluso a lo mejor quién sabe alguna mejora todavía del dispositivo ya hablamos ahora del MWLC en Barcelona y es que LG entra en la relé virtual con la presentación de su nuevo teléfono G5 y las gafas LG 360 VR que a diferencia de por ejemplo Gear VR se trata en concreto de un HMD realmente más que de una carcasa como se trata de Gear VR puesto que Gear VR hay que introducirle el teléfono y en este caso son unas gafas independientes con sus propias pantallas que conectamos al teléfono móvil mediante USB 3.0 C y podemos tener el móvil en nuestro bolsillo y las gafas colocadas y bueno una de sus ventajas es un menor peso concretamente son 117 gramos y una resolución de 960 x 720 con dos pantallas LCD de tan solo 1,88 pulgadas de tamaño y bueno a priori pues la idea parece bastante buena ¿no? de cara a la ergonomía yo creo que tiene que ser mucho más ligero ¿no? que Gear si está claro no sé la idea es muy buena el ya viendo solo el móvil lo de cambiar la batería así como si fuera un arma está súper bien pensado han innovado y si la idea evoluciona con siguientes generaciones la verdad que puede ser todo un referente y además también han presentado la cámara LG 360 Cam para grabar videos 360 que será compatible con el formato de 360 de YouTube y Street View y que por supuesto podemos visualizar con el propio o sea con el móvil y las gafas y otra cita importante fue la presentación de Samsung de su nueva gama de teléfonos el Galaxy S7 y el LG y bueno en cuanto al móvil no hay muchas novedades es un teléfono mucho más potente con una mejor cámara resistente al agua bueno para muchos si pueden ser novedades pero en cuanto a la realidad virtual realmente sin grandes sorpresas el teléfono será compatible menos mal de momento no nos renuevan el Gear VR y lo bueno es que comprando este teléfono o estos dos teléfonos haciendo la precompra mejor dicho tendremos el teléfono tres días antes y nos regalarán el Gear VR eso es una buena noticia y además Samsung también presenta su cámara la Gear 360 para realizar vídeos en 360 grados con una resolución de 3840 x 1920 y además realiza fotos de 30 megapíxeles es bastante pequeña y ligera y bueno se le puede conectar una tarjeta micro SD por cierto novedad que también vuelve a los teléfonos y habrá que probarla tiene buena pinta pues muy buenas noticias por parte del teléfono de esta cámara la verdad es que sigan apostando por Gear VR pero ahí me llegan varias dudas de que ocurrirá con los que tenemos un S6 y tal me refiero de cara a los juegos y aplicaciones yo creo que es buena noticia que tenga la misma resolución puesto que así pues para los desarrolladores pues solo quizás tendrán que limitar un poco pues la carga gráfica ¿no? de cara del S7 al S6 me refiero como ocurre ahora mismo con algunos lanzamientos que van saliendo más tarde para Note 4 así que a ver como queda el tema y bueno no hemos dicho los precios el S7 costará 719 euros y el Edge 819 ya cada uno si lo puede sacar con planes pues mejor pero eso es lo que vale y fíjate que cuando ves estos o sea escuchas estos precios pues quizás no nos llevamos las manos a la cabeza ¿no? porque estamos acostumbrados precisamente a que cuesten eso y sin embargo cuando escuchas el CV1 es más barato el óvulos es más barato ¿eh? pues sí que es curioso y en este evento en el unpaque de Ben de Samsung donde presentaron S7 pues hubo una gran sorpresa y es que cuando todos los presentes estaban con su Gear VR colocado que hay que decirlo que había pues unos 5.000 personas con Gear VR todos a la vez pues en ese momento apareció Mark Zuckerberg dio la sorpresa todos estaban en su mundo virtual y Zuckerberg pasando por al lado tan tranquilo y bueno llegó aquí a España para hablar precisamente de la realidad virtual móvil y dio alguna novedad como el streaming dinámico de vídeo que consiste básicamente en que los vídeos 360 pues recibimos a más calidad donde estamos mirando es decir con el seguimiento del tracking de la cabeza pues si estamos mirando por ejemplo a la izquierda pues esa parte que estamos viendo nos llega a mayor calidad y la técnica de realizar esto pues se basa en fuerza bruta digamos que calculan los diferentes ángulos de visión y según el que estamos mirando pues es el que nos envían por streaming y bueno también comentaron novedades sobre aspectos sociales en la realidad virtual cosa bastante lógica siendo Facebook y que se están preparando para cuando llegue el momento pues dar la sorpresa y bueno la sorpresa estar ahí y para cerrar las noticias os recuerdo si alguno tenéis en el cajón guardado lleno de polvo lip motion sacarlo porque con la última actualización Orion o sea tenéis que ver si no habéis visto ya el vídeo una mejora espectacular es como un como si hubieran sacado una versión nueva del dispositivo funciona muy 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 bien y yo creo que dará mucho que hablar con los HMDs que se que se avecinan sí efectivamente la verdad es que yo lo veo compatible ¿no? de cara pues aunque tengamos los controladores de movimiento es el tener tus manos y los controladores es como si fuera el arma o el objeto que llevemos ¿no? bastantes posibilidades de utilizar interfaces de estas de botones ¿no? en el mundo virtual de tocar y bueno y la interacción ¿no? con tus manos ¿no? no con la maraca ¿no? para que que nos entendamos es que desde que probamos el dispositivo al principio de hecho hay vídeos por ahí de Juanlo eh había que tener mucho cuidado no salirte del del rango mucha oclusión y vamos le han dado una revisión al código y ahora funciona de maravilla ahora es que va un poco mal Ha, ha, ha. ¡Oh! Arrancamos ya nuestra tertulia y como hemos avanzado al principio, hoy vamos a hablar de Crytek. Y es que ¿quién no conoce ese potentísimo motor gráfico CryEngine que ha dado tantos títulos y de gran calibre como Crysis o Far Cry? Y lo que más nos interesa, están trabajando ya en realidad virtual con TheClaim o Robinson de Journey. Así que nos vamos directamente a la sede central de Crytek en Alemania para hablar con Darío Sánchez Pradel. Muy buenas Darío, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenido y también está por aquí Juanlo, ¿qué tal? Muy buenas Robianos, ¿qué tal estáis? Muy buenas Darío, pues la verdad es que estamos encantados de que estés aquí con nosotros en nuestro Roscas. Y antes de empezar a hablar de CryEngine y más, pues te quería preguntar por dónde viene tu interés por los videojuegos y sobre todo por la realidad virtual. Uf, pues por los videojuegos. Esto es un poco cuando yo era, yo qué sé, tendría 12 años o algo así. Yo 13 años cuando, hombre, ya jugaba más o menos ahí a la asfalma. Yo tenía un Amstrad 4-6-4. Y yo veía que en las máquinas recreativas y todo esto, ¿no? Cuando jugábamos, pues había mejores gráficos, mejores de todo. Yo pensaba, jo, tiene que ser la leche, no sé cómo harán estos tíos, cómo puedes hacer esto, ¿no? En tema de tecnología, en tema de todo. Pero era muy pequeño, ¿no? Y tal. Pero bueno, al final me hice más grande, acabé estudiando ingeniería y luego, pues, aunque tiré más hacia una carrera universitaria, o sea, hacia un, sí, carrera universitaria en el sentido que hice un doctorado y tal. Luego acabé haciendo lo que, algo que tenía esa espinita, ¿no? Quería hacer videojuegos y, bueno, lo probé y aquí sigo. Y en cuanto a VR, pues, eso ha sido reciente, la verdad, porque la tecnología que había antes no era algo que realmente te pudiera enganchar mucho. O sea, se cansaban los ojos, la resolución era pequeña, etcétera, etcétera, pero la primera vez que me puse un casco de Oculus, bueno, no, sería la segunda, porque la primera vez lo hice con el, creo que se llamaba DK1, el primer prototipo que tenían. Y, hombre, era curioso, ¿no? Eso ya decías, ostras, aquí hay algo, pero de nuevo la resolución, el frame rate no eran los mejores. Pero cuando me puse un DK2, dije, hostia, esto realmente es la primera vez que me sentí que yo estaba dentro de otro sitio, ¿no? O sea, podías mirar a todos lados, a 360 grados, movías la cabeza y como te la traqueaban, sentías, engañabas un poco a tus sentidos. Esa fue la primera y eso sería, pues, más o menos, poquito antes, cuando empezábamos a trabajar en la primera demo que hicimos de Back to Danos Overland 1. Oye, y nos has comentado antes que, bueno, que has llegado a cumplir tu sueño, que es dedicarte al tema de los videojuegos. Bueno, y se puede decir que desde luego lo has hecho por la puerta grande, ¿no? Porque has llegado nada menos que a Crytek, que es una de las empresas, uno de los motores más impresionantes que hay ahora mismo. ¿Cómo acabaste trabajando en Crytek? Pues, hombre, yo he ido trabajando en videojuegos durante un tiempo y, bueno, pues fue nada. Dije, a ver, quería mudarme a Alemania por aquel entonces y dije, bueno, pues Alemania está a Crytek, así que me voy directamente a Frankfurt, que es donde está este motor tran tremendo, ¿no? Y, bueno, pues apliqué, hice las pruebas, todo salió bien y aquí estoy. ¿Y cuál es tu puesto concretamente, Darío, en Crytek? Mi puesto es de, no sé, en español sería programador jefe o algo así. Y te encargas de varios proyectos a la vez, ¿no? Sí, estoy trabajando en dos, en Robinson y en Klein. Y, bueno, un poquito como nosotros, como mi equipo, es el equipo que, digamos, empezó creando las demos técnicas que presentamos en el E3 y en la pasada GDC, digamos que fue el equipo que se encargó de sacar la tecnología VR nueva que tenemos. Pues, entonces, cualquier cosa que tenga que ver un poco con VR, pues acaba pasando un poquito por nosotros. Entonces, por ejemplo, la integración del soporte de VR en CryEngine también ha sido a través de nuestra investigación en estos juegos. Y empezaste a trabajar en Crytek en septiembre de 2012, justo después de que concluyera la campaña de Oculus en Kickstarter. Se hablaba por aquel entonces ya de realidad virtual en Crytek. ¿Y cuándo fue cuando dijiste, vamos a adaptar el CryEngine, a darle soporte? Pues, si te soy sincero, yo cuando entré en TED a trabajar para Rise, el juego de lanzamiento de la Xbox One, y había tanto trabajo que yo no había nada más. Trabajamos bastante ahí. Pero lo que sí que es cierto es que fue, estaba yo creo que aún en Rise cuando vi por el estudio una maleta con un DK1, con el primer prototipo de Oculus. O sea que seguro que ya había gente mirando en esa dirección. Y en este sentido, ¿es fácil desarrollar con CryEngine y dar soporte a Oculus, a PlayVR? Hoy en día sí, porque es en lo que hemos estado trabajando. Entonces, ahora, desde luego, lo que es Oculus es out of the box, que se dice. O sea, con CryEngine ahora mismo tú puedes hacer un juego para Oculus sin ningún tipo de problemas. Tenemos implementaciones que estamos trabajando en ellas y que en su momento se pondrán en el Engine para otras plataformas, o sea, como para Vive, HTC, etc. Robinson claramente es para PSVR, con lo cual también lo estamos soportando. Así que sí, una vez que tengamos, especialmente cuando estos juegos salgan, que ya tendremos ya una experiencia muy buena de las mejores prácticas y de optimizado, todo y tal, CryEngine tendrá una implementación VR muy poderosa. ¿Podrías decir que estáis centrado al 100% con realidad virtual en Crytek? No, no, al 100%, no. Crytek está definitivamente apostando fuerte por la realidad virtual, porque, bueno, los challenges, los retos. Estás acostumbrado demasiado a la deline. Los retos que conlleva técnicamente son muy altos, o sea, tenemos que dibujar cada frame a 90 veces por segundo, tenemos que tener una latencia mínima, queremos sacar los mejores gráficos, con lo cual eso son unos retos muy importantes y Crytek, pues siempre en temas de retos tecnológicos, es el que, digamos, el más puntero. Pero eso no quiere decir que Crytek deje de trabajar en otros títulos que no tienen nada que ver con VR, por ejemplo, tenemos Warface está ahí, Arena of Fate, Hunt, son juegos que están en estos momentos trabajando en ellos y no tienen soporte de VR. Yo creo que hay grandes esperanzas puestas en vosotros también en cuanto a gráficos. Hay que recordar que Crytek, si tiene músculo, es ahí. Solo hay que recordar cómo era Crysis y ya han pasado unos años y ahora con la realidad virtual y estos kits de desarrollo hemos vuelto un poquito atrás en cuanto a gráficos se refiere, ¿no? Yo no sé si has tenido la oportunidad de probar la demo de nuestro juego, The Climb, pero si no, yo creo que te sorprenderá gratamente. Sí, esperemos, esperemos. Sí, sí, o sea, es una de las cosas en las cuales nos hemos esforzado, o sea, siendo Crytek no queríamos hacer un juego que aunque fuera entretenido, o lo que sea, no usara al 100% nuestro motor gráfico. Con lo cual en Climb estás escalando montaña, estás en un mundo abierto, ¿no? O sea, puedes ver el horizonte, puedes ver vistas muy, muy bonitas y definitivamente con una calidad gráfica que se espera de Crytek. Y ya que has sacado el tema de The Climb, cuéntanos un poco, así para gente que quizá no lo conozca tanto, pues básicamente, ¿qué es The Climb? Climb es un juego, es como una experiencia de escalada libre, ¿vale? En la cual tú puedes, lo puedes jugar de diferentes maneras. Puedes jugarla más, quiero ser el más rápido, quiero competir, quiero realmente llegar arriba compitiendo contra mí mismo, por ejemplo, porque puedes tener un Ghost, ¿vale? como un avatar que va por ahí. O sea, básicamente los... Es que se me hace muy difícil hablar de todo esto, te lo puedo decir en inglés sin problemas. Bueno, pues básicamente lo que... Tú puedes usar el juego para relajarte, escalar despacito, mirar alrededor, disfrutar de las vistas, sentirte como que estás ahí, ¿vale? Que eso es una cosa, es algo que gente que lo prueba le encanta hacer y porque, claro, realmente te transportamos a... O sea, parece que estás ahí. Y por otra parte, puedes tomarlo más como un deporte e intentar hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Y pues eso, ponerte metas y decir, bueno, a ver si lo puedo superar un poquito, hacerlo un poco más rápido y todo eso. Entonces, es ese tipo de juego. Puede ser más de ver cómo te sientes y estar inmerso en la experiencia VR en algo que no podrías hacer de normal porque, claro, normalmente no escalas este tipo de escenarios o simplemente puedes hacerlo, pues eso, como una competición contra ti mismo, por ejemplo. O contra... Tenemos asíncronos multiplayer, Entonces, quiere decir que puedes competir contra las... Contra los ghosts, los fantasmas de otros participantes. ¿Y cómo surge esta idea? Porque tenéis gran variedad de juegos, pero se sale bastante en un juego un poquito también deportivo. ¿Cómo surgió? Sí, bueno, fue un poco como... Estábamos... Con VR queríamos hacer algo diferente, ¿vale? Queríamos... Crytek ha sido muy conocido por Crysis y por juegos con armas. Y para VR queríamos hacer algo completamente diferente. Queríamos algo... VR es algo nuevo y dijimos, bueno, pues... Nuevo... Una nueva visión, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a prototipar muchas cosas y poco a poco nos dimos cuenta que, bueno, una de las cosas que prototipábamos era, pues... Pues movimiento. Movimiento en horizontal y movimiento en vertical. Y vimos que, bueno, el movimiento en vertical era bastante divertido en sí. Entonces, a partir de ahí, pues, bueno, empezamos... Nuestros diseñadores empezaron a mirar cómo hacer eso jugable, cómo hacerlo divertido y creo que han hecho un gran trabajo. Una pregunta. ¿Cómo crees que será mejor jugar a The Climb? ¿Sentados o de pie? Ya que estamos ahora con... Tanto que se está hablando ahora en el foro del tema que si la escala de habitación, de pie, sentados... ¿Concretamente vuestro juego para qué está pensado? No está pensado para uno o para el otro, la verdad. Yo, en mi experiencia personal, enseñándolo por ahí en GDC o en E3, hay gente que prefiere sentarse y hay gente que prefiere estar de pie. Y ambas disfrutan igual. Supongo que las que prefieran estar de pie es porque, no sé, supongo que las que... Si te sientas, a lo mejor, y eres nuevo en VR, te sientes más seguro. Si estás de pie, a lo mejor, te sientes, yo qué sé, más involucrado en el juego, pero eso es algo totalmente personal del individuo que lo prueba. Y no está diseñado para uno o para el otro. Ajá. ¿Y no nos sentiremos raros si jugamos, por ejemplo, de pie y no utilizamos las piernas? No sé, es que es un poco como estás emulando... No, no, pero es una de las cosas que tiene VR. Tú creas un mundo virtual y pones cierto tipo de reglas, ¿vale? Y en este caso, pues, las reglas son... Estás dentro de ese mundo, se te traquea perfectamente y... Pero eso se te traquea en las manos. Y en todo momento, si no rompes esas reglas... Digamos que hay un contrato no escrito entre el que juega y el que ha hecho ese juego que si no se rompe, no se rompe la inmersión, ¿vale? Es una de esas cosas que nos hemos dado cuenta en enviar que funciona un poquito así. Entonces, si yo no te pongo piernas, pero el resto, pero la velocidad del juego es la correcta, la cámara te sigue perfectamente, tú mueves la cabeza y no hay latencia, tú te sientes que estás ahí. Aparte, por un tema práctico, si especialmente escalando o especialmente cuando quieres ver vistas, si tienes el cuerpo por en medio, te ocluye un poco, no te permite parte de la pantalla, estaría todo el rato con tu cuerpo, que tampoco no sería, digamos, lo mejor en este caso. Tiene sus ventajas, pero mejor que en la realidad, no nos estorba el cuerpo. Exactamente. Yo es una de las cosas que he leído también últimamente, pues eso, que parece que más o menos muchas desarrolladoras de juegos están llegando a la misma conclusión y es que funciona mejor dibujar solamente las manos del avatar que el resto del cuerpo y creo que casi todos los que lo... casi todo el mundo coincide en eso, lo cual a mí en principio me sorprendió un montón, pero ya veo que tú también me lo confirmas. Bueno, el tema es que, hombre, si pones el cuerpo entero y haces que ese cuerpo reaccione como un cuerpo humano real 100%, pues por lo menos técnicamente no romperás esa inmersión. A lo mejor rompes un poco la experiencia por lo que te digo, está en mitad de la pantalla, depende de lo que hagas, ¿vale? pero si pones un cuerpo y no está 100% correcto porque por el motivo que sea, entonces, bueno, pues ya eso te sacaría un poco de esa inmersión. Con lo cual, yo creo que en la primera... en la primera fase de juegos yo creo que todo el mundo lo que se enfoca es en dar la mejor experiencia posible y no empezar a probar cosas como, bueno, si ponemos todo el cuerpo y tal cual. Porque yo creo que la ventaja dependiendo del tipo de juego sería marginal. Pero bueno, y no sé si merecería la pena el esfuerzo inicialmente. Sí, porque también dibujar el avatar, lo que tú dices, que si quieres hacerlo, tienes que hacerlo perfecto para que no se rompa la sensación y que lo típico que se vea un brazo que haga movimientos raros y todo eso. Entonces, pues sí. Claro, y muy bien, y lo tienes ahí, lo haces perfecto, pero bueno, pero está en medio. Dependiendo del tipo de juego, ¿vale? Incluso si estás en, yo qué sé, y luego hay otras cosas como, imagínate que ese cuerpo que tú eres una mujer y el cuerpo es de hombre, por ejemplo, o al revés. Y esto es totalmente personal, mi opinión, pero yo no tengo claro cuánto más ayudaría el tener un cuerpo ahí si no te sientes desidentificado también con ese cuerpo. Lo bueno de la realidad virtual, transformarte también. Sí, no sé, sí, quizás, quizás. Vale, volviendo un poquito a la experiencia, ¿es que habéis tenido algún problema de mareo con gente que no esté tan acostumbrada a la realidad virtual? En nuestro juego, no, la verdad es que no y es algo que realmente nos ha sorprendido gratamente. O sea, no esperábamos que la gente en general tuviera mareo o algo así, porque bueno, lo hemos probado bastante y no nos produce mareo a ninguno, pero claro, siempre piensas, bueno, alguno habrá. pero de momento no ha habido nadie que lo haya probado y que se haya mareado y es algo en lo que hemos trabajado mucho porque realmente era algo fundamental para nosotros. No queríamos hacer un juego en el que te pudieras marear, especialmente siendo de los primeros títulos de VR porque es algo que, sabes, podría poner a la gente un poco en contra. Sí, efectivamente, la realidad virtual tiene que entrar con buen pie y yo creo que ahora mismo todos los desarrolladores estén cuidando mucho ese aspecto para que el confort sea al máximo porque realmente es que hay mucho en juego. En el juego se ha hablado que sería compatible con Gatepad y ya luego cuando esté disponible Oculus Touch pues también con estos controladores y te iría a preguntar pues cómo diferente será la experiencia según si usamos el Gamepad o Oculus Touch y si recomendaréis Touch para una mayor inversión. Bueno, de momento eso es algo que estamos ahora mismo trabajando en ello entonces vamos a soportar los dos pero aún es un campo activo de investigación entonces no tampoco puedo hablar mucho sobre él porque no tenemos unas conclusiones exactas pero lo que es soportarlo lo soportaremos los dos e intentaremos dar la mejor experiencia en ambos casos. Yo la verdad es que sobre todo en vuestro juego una pregunta con lanzo porque es un poco siempre lo pensé que es el tema de la gente tiene los brazos más largos o menos largos y cómo podría afectar esto en la experiencia a la hora de incluso por el posicionamiento absoluto podrías incluso intentar inclinarte para alcanzar un enganche no sé si sabéis Bueno, pero es que inclinar para coger un enganche es parte del juego la cámara te está siguiendo entonces tú estás en ese mundo en 3D o sea nosotros nos parece correcto que te muevas no, por supuesto no que andes pero que te intentes estirar un poco incluso si estás jugando con el controlador también la cabeza la mueves hacia delante hacia detrás es una experiencia realmente activa o sea no es simplemente mover darle al botón y estás trepando o sea tienes que enfocar la cabeza hacia donde quieres mirar cuando estás jugando con el controlador con el Xbox controller y bueno pues si echas el cuello para adelante pues podrás agarrar mejor cosas y eso es parte de lo que le da mucha gracia al asunto el juego fomenta que te muevas un poco que te tires que te esfuerces desde luego desde luego es parte del diseño nos cansaremos jugando físicamente hombre depende de cuántas ganas le pongas si quieres hacerlo en un tiempo récord probablemente eso va a ser muy interesante la verdad el tema de ver la gente que quiere hacer los mejores tiempos y demás se lo va a tener que currar ya no se trata solamente de ser hábiles moviendo las manos sino que nos lo vamos a tener que currar un poco más físicamente que antes de la realidad virtual era un poco desconocido sí hombre tampoco no creo que acabe sudando pero desde luego requiere movimiento en el cuerpo un poquito la pregunta que te haría es que se critica mucho o se ha criticado mucho el gamepad que viene con el cv1 de oculus y básicamente crees que puede llegar incluso a limitar la jugabilidad de cara a controladores de movimiento como es oculus tos el que vosotros tengáis que pensar integrar ese gamepad y a la vez lo que es tos yo creo que es un buen controlador el controlador de xbox one es un buen controlador y yo creo que depende del tipo de juego o la aplicación a la que hagas pues a lo mejor es más cómodo eso que tener que estar agarrando con las dos manos dos controladores depende de la aplicación en la que hagas a lo mejor tiene más sentido yo creo que eso depende de la aplicación del juego que hagas claro cosas que tienen más sentido hacerlas con el touch hay cosas que tendrán más sentido hacerlas con el xbox controller claro pero yo me refiero por ejemplo a un juego como el vuestro es claramente que está para usar las manos es ahí donde voy o sea está claro que a un juego de coche no tiene mucho sentido poderte con los dos controladores como si fueran volantes bueno pero también ten en cuenta que el touch es de momento es algo opcional con lo cual tampoco puedes hacer a la gente comprarse un touch y a la vez comprarse y no para comprarse nuestro juego la verdad es que la gente que lo está jugando con controlador lo está disfrutando mucho también tiene pinta de que es bastante intuitivo y fácil como va moviéndote con la cabeza para mirar y nada por eso que los dos modos de juego son muy entretenidos no tenemos nadie quejándose que uno es más entretenido que el otro o que uno tiene digamos que uno no tiene el nivel necesario para ser entretenido la verdad es que a la gente le está gustando mucho los dos la gente que lo está probando porque por lo que he visto es con los gatillos para las manos o sea presionar el gatillo derecho es como si mueves la mano y entonces con la cabeza digamos que miras donde va a ir la mano o algo así exacto y volviendo un poquillo al juego el juego es de escalar lógicamente pero tendremos otras posibilidades habrá otros modos en el que andemos zonas que no sean tan tan de escalada para otros saltos no sé creo que esto me han dicho justamente que no puedo hablar mucho sobre ello porque el juego está en mitad del desarrollo lo que vemos en el vídeo lo que vemos pero bueno si tú miras el vídeo más o menos te das una idea vale y no sé si nos puedes hablar de cuánto durará el juego o si podremos rejugar las pantallas de diferentes formas rejugabilidad es definitivamente algo que es una prioridad para nosotros entonces sí va a haber rejugabilidad vas a poder rejugar las fases y me imagino que lo vais a incentivar también de alguna forma sí bueno yo creo que se incentiva un poquito solo porque ten en cuenta que las vistas y la experiencia es muy bonita con lo cual yo creo que vas a querer hacer eso más de una vez y nos has hablado antes de multijugador ¿habrá también modo cooperativo en el que podamos cooperar con el compañero para hacer ciertos movimientos o tampoco nos puedes contar de momento es que no puedo dar muchos detalles perdón bueno el tema ese de saber si habría energía cansancio otros elementos de jugabilidad ¿hay algo que nos puedas decir de ahí? déjame pensar si que es lo que se ha enseñado o de cara a la dificultad también si nos puedes contar es que la verdad es que también sería si te digo ahora una cosa a otra a lo mejor es mentira dentro de tres semanas ¿sabes? porque estamos ahora mismo estamos balanceando el juego y estamos mirando qué cosas tienen sentido qué cosas no tienen sentido o qué cosas son más entretenidas o no entonces a lo mejor te estoy dando noticias que son falsas en ese respecto solo la última y no te damos el cuñazo ¿podremos morir? ¿te puedes caer y morir? hombre caerte te puedes caer morir y no te mueres pero creo que se corta cuando empiezas a caer que no es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando haces juegos de VR para todos los públicos por lo menos si haces juegos de horror pues ya es otro es otro tema pero es cuidar mucho mucho al jugador especialmente porque hay que tener en cuenta también que probablemente nuestros títulos van a ser los primeros títulos de VR o las primeras experiencias generales de VR que la gente va a tener entonces hay muchas posibilidades que sea nuestro juego o otro juego similar lo primero que una persona media experimente en VR entonces hay que cuidar mucho esa experiencia con lo cual definitivamente no sacamos nada procuramos cuando hay cualquier tipo de yo que sé si te caes o lo que sea siempre procuramos que sea una experiencia no desagradable y que sea lo más llevadera posible y de momento nadie ha tenido ningún ningún problema con eso estaría genial que sacara algún truquillo o algo para bueno hombre para que cuando subas a la cima te puedas lanzar el vacío hombre es impresionante la verdad es que te dicen la caña claro es que nos acostumbráis a juegos como en Crysis y luego claro queremos eso la libertad pero tienes que tener en cuenta en Crysis el jugador de alguna forma no eres tú sino es ese muñeco que hay en la pantalla que se mueve y al que le matan y le disparan pero aquí hay un gran cambio porque aquí el jugador ya no está en la pantalla sino que tú estás dentro del juego y muchas reglas que había antes no son equivalentes y no valen y tienes que tener bastante cuidado con eso pero vamos por ejemplo nosotros hemos probado el juego con gente que tiene vértigo y la verdad es que la respuesta ha sido muy positiva o sea sienten esa sensación inicial porque es muy realista pero digamos que por lo menos las dos o tres personas con las que yo he probado eso al poco tiempo se aclimatan y vale no van tan rápido como otra persona pero disfrutan de algún modo la experiencia de una forma que no la podrían disfrutar en la vida real sentirán un poquito ahí el gusanillo de la adrenalina un poco y bueno por lo menos las personas con las que lo he probado me recuerda un poco el tema este de la fobia que hemos comentado alguna vez que en realidad virtual te puede ayudar a superar ese vértigo quizás ya no sé si luego eso se puede pasar en la vida real pero supongo que si piensas si de alguna forma piensas vale esto es realidad virtual no es el mundo real a lo mejor es lo que a estas personas les ayuda o a lo mejor internamente su cerebro hace cierto tipo de desconexión pero lo que puedo decir es que las personas que lo han probado delante de mí que tenían vértigo han disfrutado por el hecho de poder hacer algo que en la vida real sería bastante más difícil y bueno yo por ejemplo yo no sufro de vértigo pero sé que en la vida real tampoco me podría escalar así con las manos seguro que también también disfrutaré de la experiencia exactamente oye hay una cosa que te quería preguntar también ya que hemos dejamos ya un poco de lado de Klein que ya hemos hablado bastante del juego y quería preguntarte algo ya más concretamente sobre CryEngine sobre el motor porque hay algo que mucha gente le estamos dando vueltas ahora en bueno en real o virtual en muchos sitios y es el tema de la multi GPU de cómo va a aprovechar la realidad virtual dos tarjetas gráficas o dos GPUs en la misma gráfica para hacer render de cada ojo por separado realmente desde el punto de vista de CryEngine merece la pena se le saca rendimiento digamos que cualquier juego CryEngine va a funcionar automáticamente con dos GPUs y va a notar una gran mejora no o sea realidad virtual lo que es el multi GPU habitual que se utiliza para juegos que no son de realidad virtual no funciona directamente con realidad virtual por temas de latencia sí sí correcto yo me refería al modo el VR SLI de NVIDIA y todo esto vale entonces está Liquid VR está el modo de NVIDIA esos modos son son los modos especiales y hay que adaptar el engine a ellos vale entonces nosotros hemos hecho trabajo estamos mirando o sea de hecho integramos soporte para Liquid VR hace un tiempo pero bueno ahora estamos integrando estamos trabajando en funcionalidades para DirectX 12 DirectX 12 que con lo cual eso potencialmente podría ayudar a hacer más fácil el trabajo en multi GPU para VR pero bueno eso aún está digamos que esa parte está todavía un poco verde bueno verde también es que necesita realmente experimentación y necesita ver que bueno que funciona en todos los casos y necesita pues trabajo pero vamos parte de ese trabajo se está realizando en estos momentos sí yo era por más que nada por tratar de contestar un poco a lo que pregunta mucha gente que dice bueno pues para VR no sé si quedarme con mi GeForce la 970 añadir una segunda o vender la que tengo y comprar una TI porque no sé tratar un poco de ayudar a la gente que es mejor dos gráficas menos potentes o una más potente en general a día de hoy yo creo que lo mejor es una gráfica más potente a día de hoy a día de hoy porque en principio vais a apelar la certificación de Oculus Ready y en principio si tenemos una 970 deberíamos alcanzar esos 90 frames sí y ya que ha sacado el tema Alex del Oculus Ready la verdad es que bueno esta certificación pues habla de unos requisitos mínimos y lógicamente ahí pues tenemos gráficas como habéis hablado de la 970 o la 980 que son un poco una mejor que la otra y cómo se enfoca esto de cara al desarrollo incluso los menús de configuración gráfica autodetectaréis los parámetros podemos cambiar la calidad y asumir ciertos riesgos me refiero de no alcanzar esos 90 frames de eso de momento tampoco puedo hablar mucho porque no está claro ahora en general enviar como dónde se va a hacer eso cómo se va a hacer eso se va a permitir o no de momento eso no puedo comentar sobre eso por eso te lo pregunto porque es una cosa que claro de momento tampoco te puedo una respuesta que te pueda decir 100% es verídica porque se está trabajando en esas incluso en los conceptos pero por nuestro lado lo que hemos hecho es optimizar optimizar y optimizar optimizar código optimizar arte optimizar la pipeline yo tengo un poco la curiosidad para llegar a esos frames si estáis sacrificando mucho de vuestro potencial todo el mundo conoce este motor es un motor muy bárbaro y la realidad virtual requiere lo que requiere ¿os veis muy limitados o estáis cómodos en esta primera oleada? pues sorprendentemente hombre como vengo diciendo estamos optimizando 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 pero los resultados son en mi opinión bastante impresionantes o sea yo creo que lo mejor es que lo veas y luego tú mismo juzgas yo creo que es un resultado en el que yo que sé hace a lo mejor un año yo no esperaba haber un resultado tan bueno ¿internamente habéis podido llegar a probar algo en escala de habitación? ¿qué opináis de este tipo de jugabilidad? ¿te refieres al HTC Vive? claro exactamente sí 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 bueno realmente aquí como somos un engine con lo cual estamos soportamos todas las tecnologías ¿no? entonces o estamos trabajando en ello con lo cual sí sí he hecho pruebas con HTC Vive y bien bien muy bien también muy bien supongo que es otro tipo de juego el que otro tipo de jugabilidad lo que quieres conseguir con ese tipo de dispositivo pero bueno también puedes hacer lo mismo puedes también jugarlo como si fuera un dispositivo que tiene menos alcance entonces podrías jugar el mismo tipo de juegos vamos yo creo que es muy depende mucho del tipo de jugo que quieras hacer sí totalmente ya imaginas en escala de habitación te pones a escalar tu propia manera sí hombre y en cuanto a la política de exclusividad supongo que no nos podrás decir gran cosa ¿no? en cuanto a a Playstation Oculus y todo esto yo si son permanentes o no eso ya ya no lo sé de otras personas lo que está claro es que va a salir Klein va a salir para Oculus Rift y Robinson va a salir para Sony PSVR lo que pase más tarde ya eso ya no lo sé yo y de cara es bueno cuando esté disponible Touch pues tendrá soporte y habéis pensado en integrar otra serie de dispositivos como podría ser Syssen Sten que también está por ahí la verdad es que no lo hemos pensado tampoco no sé muy bien si si es algo que haremos o no haremos pero teniendo en cuenta que hombre como como CryEngine en sí por supuesto que soportaremos cuantos más dispositivos mejor como juego en sí no sé si tiene mucho sentido teniendo en cuenta que todo el mundo que tenga Oculus va a tener un Xbox controller no sé si a ver si hacer exclusivamente que soporte alguna cosa específica del de Steam no sé si tiene mucho sentido hay otra cosa que tengo también curiosidad por conocer tu opinión como profesional y como jugador también que opinas de los dispositivos de red virtual que nos sirven para andar tipo Virtuix Omni o Virtualizer ah sí pues la verdad es que no los he probado los he visto los he visto funcionar enfrente mío y no sé parecen interesantes la gente sudaba eso también te lo digo entonces no lo sé si eso no lo como ejercicio parece parece muy interesante pero no no lo he probado entonces no te puedo decir porque habláis antes al final acabas reventado entre andar y luego te pones con decline a mover los brazos rápido con los touch y al día siguiente unas agujetas que te demore esta no hace falta gimnasio no efectivamente se acabó ya el estereotipo del jugador gordo y obeso que no se mueve nada nada aquí todos hay que ponerse las pilas exacto y en cuanto a la iniciativa esta de VRFest que está haciendo Crytek ¿nos puede contar algo sobre dosis? no sé mucho la verdad o sea sé que consiste pues eso en o creo que consiste yo te digo que tampoco lo he mirado mucho en pues eso enseñar en las universidades en centros de investigación VR y creo que creo que ya hay una universidad que lo está haciendo pero no sé creo que es algo que está expandiendo no sé en este momento es bastante interesante sí sí claro que vosotros mismos tú lo estabas comentando también que estáis un poco aprendiendo y cuando estén los juegos terminados pues incluso CryEngine será un motor muy preparado para para la realidad virtual claro en cuenta que toda la experiencia que estamos adquiriendo aquí luego la estamos poniendo en CryEngine o sea básicamente cada vez que por ejemplo añadimos algo nuevo un tema de realidad virtual de soporte de dispositivos y tal en el juego pues yo luego lo integro en CryEngine y además las buenas prácticas que siempre Oculus pues recomienda a la hora de programar juegos de realidad virtual como bien comentas tú ahora estás dentro del juego estamos ahí de espectadores las cosas que se pueden hacer pues efectivamente hay que enseñarlas también bueno pues la realidad virtual está aquí y bueno todavía no sabemos qué juegos o que incluso qué experiencias irán saliendo me refiero de cosas nuevas a las que no estamos acostumbrados por ejemplo vuestros juegos de escalada no es algo no habitual como has contado y a nivel personal ¿tienes algún tipo de juego o experiencia que te gustaría ver en realidad virtual? Uff a nivel personal no lo sé pues muchos yo creo que por ejemplo con Climb pues es uno de esos momentos que dices wow esto me permite la realidad virtual me permite hacer cosas que en la vida real no no me atrevería o no podría o lo que sea por ejemplo escalar supongo que no sé algo relacionado con el espacio también estaría bien o con no sé pero yo creo que personalmente porque siempre me gusta ser un astronauta ¿vale? pero yo creo que a cada persona yo que sé seguro que habrá gente que le encantaría pues yo que sé ponerse al volante de algún vehículo o no lo sé yo creo que eso es muy personal y eso es una de las cosas interesantes de Villar también que a cada persona le afecta de una forma diferente o está buscando en ello algo o encuentra en ello algo diferente ¿no? Vale y para ir cerrando el programa ¿cómo crees que será la acogida por las masas de la realidad virtual este año ahora que la tenemos ya tan cerca? Hombre yo personalmente después de poner tanto trabajo y tanto esfuerzo espero que lo cojan bien no lo sé la verdad es que hombre yo creo que es que la acogida los títulos que hay ahora yo creo que la calidad es significativamente superior a lo que había antes ¿no? a lo que había pues hace unos años entonces yo creo que ahora la gente ya puede empezar a plantearse la realidad virtual como una opción real tanto en videojuegos como para otro tipo de cosas con lo cual yo creo y bueno y hay muchas compañías apostando fuerte en ella ¿no? con lo cual yo espero que salga adelante este año o el año o el año que viene sean años muy fuertes para la realidad virtual ¿y qué te parece o bueno tú como desarrollador el tema de los precios ¿no? porque la verdad es que se ha hablado bastante y más ahora que conocemos también el HTC Vive que son 799 dólares ¿qué te parecen estos precios? pues no lo sé ahí ya ahí ya ni entro ni salgo un poquito cada uno se gase el dinero y lo que quieran exactamente también piensa cuánto costaba una una consola hace yo que sé cuando salieron las primeras consolas tampoco eran baratas ¿no? entonces no lo sé ahí ya no te puedo decir si es una buena idea o una mala idea ese precio supongo que se han puesto ese precio será por pues bueno no sé por algo porque es lo que más o menos les cuesta el dispositivo es más caro que hacer que yo que sé no lo sé la verdad es que no te puedo decir si es bueno o malo pero esperemos a ver si la gente lo acepta ese precio y otra última pregunta la gente se debate quieras que no porque son precios elevados y no podemos tener todas las plataformas en casa ¿crees que podemos tener alguna plataforma no vencedora pero con más usuarios si tuvieras que apostar por alguna? en este momento es muy muy difícil la verdad porque hay buenos títulos de calidad en todas las plataformas entonces es difícil no sé no sé no sé cuál escogerá la gente no sé si será basado en precio o será basado en el título un poquito como se hace con la típica cosa entre Playstation y Xbox y dicen mira es que yo soy más de Uncharted o yo soy más de Gears of War entonces no sé si será si irán por ahí los tiros si la gente los cogerá en ese aspecto la verdad es que es muy difícil saberla en este momento sí estamos en un punto todavía muy temprano quizás sí cualquier cosa puede ocurrir yo creo que lo importante es que la red de virtual guste y enganche sobre todo que enganche porque vamos tiene que tiene que funcionar y tiene que despegar sí o sí que no se repita otra vez lo que pasó en los 90 que fue bueno un desastre sí sí la solución al final es hacerte con todas hombre bien también es otra opción ahora mismo si quieres jugar a Royce on the Journey y a The Climb no nos queda otra por lo menos de momento exacto compraros las dos hombre siempre puedes ir a la casa del colega del amigo tampoco bueno que eso es lo que ha pasado toda la vida también yo tenía Playstation mis amigos tenían Xbox y ya está pues nada no sé si quieres decir algo tú Darío no sé no nada y agradeceros la entrevista y bueno espero que tengáis la oportunidad de jugar al juego bueno estamos deseando deseando jugar muy bien pues muchas gracias a Darío Sancho programador jefe de The Climb por estar aquí con nosotros y compartir estos momentos que tanto nos interesa siempre hablar de realidad virtual y contar pues eso con los principales profesionales del panorama de la actualidad gracias Darío por estar con nosotros muchas gracias a vosotros por tenerme a mi parte igual la verdad es que siempre fui un gran fan de Crytek disfruté con Crysis con todas sus entregas y bueno espero que llegue algún día una entrega también para realidad virtual porque me encantan los hunders la verdad y nada oye pues nada me alegro que me alegro que estéis interesados en la realidad virtual porque bueno nosotros lo estamos bastante así que está bien compartirlas es el futuro es el futuro ojalá ojalá o bueno no sé si es el futuro o solo eso pero yo creo que con un poco de esfuerzo será un futuro compartido con otras cosas claro muy bien enrobianos pues nada nos vemos en el próximo programa hasta la próxima un próximo programa Gracias por ver el video.